Déjame Tantas veces nos arrepentimos Tantas veces como lo intentamos y volvimos Te lo digo y se me parte el corazón Me quedé con cara de interrogación Y no sé a qué esperaste Tardé, tardaste media vida en contestarme Se fueron dos minutos y eso es tarde Que para un sí solo hace falta Una palabra, una milésima, un segundo Dale Déjame Hay quien construye barcos de una nuez Y sé que este dolor sí tiene cura Venga Déjame Tantas veces nos arrepentimos Tantas veces como lo intentamos y volvimos Te lo digo y se me parte el corazón Que la magia del verano caducó No sé a qué esperabas Tardé, tardaste media vida en contestarme Si fueron dos minutos y eso es tarde Que para un sí solo hace falta Tardé, tardaste media vida en contestarme Si fueron dos minutos y eso es tarde Que para un sí solo hace falta Una palabra, una milésima, un segundo Tardé, los silencios siempre guardan mil abismos Mil abismos Tardé, es demasiado tarde